Muchísimas gracias por este contacto, tenemos muchas preguntas para hacerle. La primera, la que hacía recién Lucila, esto es, estas 429 personas que se informaron fallecidas en las últimas horas, digo, ¿pertenecen a ese plazo, a las últimas 24 horas, o se incorporan en el sistema con algún tipo de rezago? No, se incorporan en el sistema con bastante rezago. Digamos que el Ministerio informa lo que está cargado en el sistema CISA, pero la carga de datos viene con atraso y, por ejemplo, aquí hay aproximadamente la mitad de los pacientes fallecidos no corresponden al día de ayer. Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se trata de personas que fallecieron sin diagnóstico y son reportadas como casos de coronavirus, entonces hasta que no se tiene el dato certero, no se sube en el sistema. Así que, digamos, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, según los datos del Ministerio, el día que se produjeron el mayor número de muertos fue el 24 de agosto, fueron unas 200 y pico de muertes. El resto son acumulaciones que vienen de antes que están siendo cargadas tardíamente, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. Ahora, ¿esta carga tardía tiene algún tipo de parte negativa, digamos, o es lógica? A ver, la parte negativa es que de repente aparecen 429 casos en un día y la gente se alarma pensando que aumentó el número de muertos, y en realidad no es así. Sí, digamos, lo que sucede es que nuestros sistemas epidemiológicos están preparados para enfermedades, digamos, que se van produciendo a lo largo del año, infecciones respiratorias agudas, casos de chagas, de dengue, etcétera, etcétera, que no tienen la inminencia de la información, digamos, de partes que hasta hace dos días eran dos veces por día y ahora van a ser una vez por día, que para ninguna otra enfermedad se estaba reportando de esta manera. Entonces, normalmente hay atrasos en la carga de los datos, pero lo que importa es que a fin de año, cuando uno mira las 52 semanas del año, tener todos los datos correspondientes. Ahora estamos en el minuto a minuto, parecemos un canal de televisión, digamos, ¿no? Donde se mira el dato en el momento concreto, y la verdad que los sistemas no están preparados para esto, están preparados para situaciones epidemiológicas en decisiones de largo plazo. Por eso se producen estos atrasos. Lo importante es que no se dejan de cargar los datos, lo importante es que aquí no se nos oculte la información a nadie, sino que a lo sumo llegará más tarde y puede producir este tipo de confusión, por eso viene muy bien su pregunta, ¿no? Doctor, usted decía recién que el pico de mortandad por COVID-19 se registró el 24 de agosto, si no me equivoco. Uno podría pensar, sé que es hacer futurismo, pero digo, ya evidenciando un poco que, a partir de ese momento, la cantidad de muertes registradas fue descendiendo. Digo, ¿podríamos pensar que nos estamos alejando muy lentamente de lo que podría ser el peor momento? Bueno, utilizando el potencial simple, como usted hace, Julián, en el podría, podría ser. Yo no puedo asegurarlo. Lo que tenemos es un crecimiento muy importante en el interior, que ya ocupa más del 50% de los casos que tenemos en el país. Tenemos una cierta estabilidad en el AMBA con una tendencia muy leve al descenso, que puede modificarse porque ya hemos tenido en otra oportunidad en el AMBA una sensación de caída, que después, en la medida que se fueron produciendo más aperturas, hubo un incremento de casos. Así que, con mucha prudencia, podemos decir que el AMBA hay una situación estable, alta, que puede ser una tendencia, que eso lo vamos a ir verificando en el curso de los próximos días o semanas. Doctor, hace unos días, ustedes, los infectólogos que asesoran al Poder Ejecutivo, escribieron una carta, muy interesante, dicho sea de paso, en la que remarcaban la importancia de una comunicación clara. No solo por parte de los médicos, que ustedes, digo, voluntariamente lo vieron haciendo desde el mes de febrero, sino desde el gobierno, con campañas, digo, con gente especializada en el tema. ¿Sienten que esa es la pata débil hoy por hoy, la comunicación, lo que hay que hacer? Es un aspecto. Yo creo que podemos mejorar mucho la comunicación. Yo vengo insistiendo en la necesidad de una comunicación segmentada. Hay mucha gente, sobre todo, digamos, la gente más joven, los milenials, que no están mirando este programa. Pero no es que no miran el programa de Luli y Julián. No miran tele, no escuchan radio, no leen diarios. Tenemos que llegarles de otra manera. Entonces tenemos que trabajar con youtubers, con influencers, tenemos que llegar a través de las redes sociales, hay que buscar otros mecanismos de comunicación, porque si no va a ser un sector de la población que es muy dinámico, muy activo, que es frecuentemente contrae el coronavirus con una baja incidencia de efectos adversos para ellos, pero eso no quita que puedan ser transmisores del virus hacia personas que pueden ser severamente afectadas. Doctor, ¿cómo analiza algo que uno podría pensar que ha tenido lugar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es que de tener un determinado nivel de contagios diarios, realmente muy relevante en algún momento, empezó a perder en términos relativos participación en el total de contagios, y que esto fue coincidiendo con la flexibilización de la cuarentena, ¿no? Algo que uno podría pensar que es hasta contradictorio en un punto, ¿no? Porque se flexibilizaba, pero al mismo tiempo los casos fueron bajando lentamente. Digo, se lo voy a preguntar en criollo, ¿el virus se cansó? ¿Hay algún tipo de efecto? ¿O era esperable que esto tuviese lugar de esta manera? No, Julián, yo suelo, cuando analizamos causa-efecto, yo suelo decirle a los alumnos que el día que yo nací, llovía, pero ni yo nací porque llovía, ni tampoco se acabó llover porque yo nací. A ver, entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, yo creo que la secuencia es al revés. En la medida en la que fueron bajando los casos, se fueron abriendo más actividades, y esa apertura de actividades no parece haber impactado demasiado por dos razones. Primero, porque muchas actividades se hicieron cumpliendo los protocolos, es decir, la gente salió a correr, por ejemplo, y el primer día fue una catástrofe, pero después se hizo de una manera más ondenada, por citar solamente un caso. Y además hay que tener en cuenta que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer hoy se va a impactar en el número de casos en los próximos 10 a 14 días. De modo tal que nunca hay una coincidencia temporal exacta con esto, ¿no? Lo que puede estar sucediendo es que de alguna manera el número de personas susceptibles se esté reduciendo en la ciudad de Buenos Aires y eso hace que por ahí los casos crezcan, sigan creciendo, pero sigan creciendo más lentamente de lo que crecían antes. Ese es un dato posible que hay que tener en cuenta. Porque todos sabemos, digamos, porque surge de distintos estudios epidemiológicos, que el número real de infectados que tenemos en la Argentina y en todo el mundo es mucho mayor que el que tenemos diagnosticado, porque hay personas que son completamente sintomáticas y que nunca son detectadas por los sistemas. Ahora, doctor, teniendo en cuenta que la vacuna recién estaría disponible para los primeros meses del año que viene, del 20-21, ¿esta curva, si sigue esta evolución, seguiría descendiendo o estaríamos ante un panorama como el de España, por ejemplo, en el que ya hay como un rebrote? Imposible de saber. Eso no podemos saberlo porque la dinámica del comportamiento de la epidemia fue distinto en Europa que en Argentina. En Europa se encontraron de un día para otro con una inundación. Nosotros, porque de alguna manera se hizo una cuarentena temprana, nos permitió ir manejando la situación y aplanar la curva, no tener un gran pico y una gran caída después, sino más bien una meseta que ha venido prolongándose en el tiempo, muy fatigosa para todos, para todos los espectadores, para todos los periodistas, para todos los médicos, para todo el mundo. Nadie está contento con la situación de la pandemia, pero evidentemente eso nos permitió evitar una catástrofe mucho mayor. Aquellos países que no hicieron cuarentena temprana, en lo que terminaron fue con una cantidad insólita de personas infectadas, diagnosticadas, y sobre todo, lo más lamentable, con un gran número de muertos. Entonces, lo que vaya a suceder a la salida de una curva aplanada como una meseta, como la que tenemos nosotros, se hace más difícil de predecir mirando el modelo europeo, donde tuvieron claramente un pico, una caída, y ahora están levantando nuevamente un pico. Claro. Doctor, ¿cómo está analizando? Usted decía recién, y creo que, si no me equivoco, que en las últimas horas los casos activos de COVID-19 en el interior del país superaron por primera vez a los de la zona de Lamba, ¿no? Digo, ¿cómo está analizando esto? Y sobre todo, si le despierta preocupación lo que tiene lugar en Santa Fe, en Córdoba y en Mendoza, que son los tres distritos que presentan más casos ahora. Sí, el tema del número de casos hay que mirarlo siempre por la incidencia de cada 100.000 habitantes, porque si no, podemos llegar a conclusiones completamente rolas. Claro, tienes razón. Provincias que están muy deshabitadas, por ahí juntan 20 casos y realmente 20 casos no es nada, pero si es una provincia que tiene muy pocos habitantes, 20 casos pueden ser muchos. Mire, hay un informe del Ministerio que dice cuál es la incidencia acumulada a cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y si uno mira, el promedio del país son 225 casos por 100.000 habitantes. Pero, digamos, ¿cuáles son las jurisdicciones que tienen más de 225 casos? Jujuy, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, la Región Metropolitana de Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz, el resto de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja y Tucumán. Es decir que tenemos una cantidad de provincias donde la incidencia es mayor que la que la incidencia promedio en el país. Y tenemos luego algunas provincias que están en una situación completamente diferente, como por ejemplo, Corrientes, San Juan, Catamarca, Formosa y Misiones, que tienen una relativamente baja incidencia en los últimos 15 días. ¿Qué es lo que hay que mirar? Porque si uno mira el acumulado histórico, puede llegar a pensar erróneamente que hay algunas provincias que están muy bien. Pero lo que hay que mirar es una cosa más dinámica que pasó en los últimos 15 días, ¿no? Claro. Ahora, doctor, teniendo en cuenta esta situación, en las provincias, específicamente por los sistemas sanitarios que hay en las provincias, que no son los mismos que en la Ciudad de Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, ¿puede haber algún tipo de colapso o la necesidad de este famoso botón rojo de ser apretado en alguna de ellas? Bueno, de hecho, ya hay jurisdicciones donde la situación está muy cerca del límite. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el Alto Valle de Río Negro, Jujuy, Mendoza, también en alguna otra jurisdicción que en este momento se le escapa, en el Río Gallegos, creo, donde realmente la capacidad de las camas de terapia intensiva está arriba del 90% o el 100% ocupado y ya tenía que trasladar pacientes. O sea que, evidentemente, son jurisdicciones que tienen una reserva de camas muy inferior a la que podemos encontrar en el área metropolitana de Buenos Aires, donde entre el sector público y el sector privado hay una gran oferta de camas y además hay que tener en cuenta que se ha aumentado el número de camas en todo el país, pero se ha aumentado en forma proporcional a lo que tenían antes. Entonces, los que tenían poco, ahora tienen un poco más, los que tenían mucho, ahora tienen bastante más. Entonces, eso tiene que ver con la necesidad poblacional. Así que, evidentemente, yo creo que en algunas provincias, por lo menos, no en todas, porque sería injusto decirlo, pero en algunas provincias, durante tiempo, más de 100 días que no tuvieron casos, de pronto, digamos, no tomaron las precauciones como para, uno, fortalecer el sistema de salud y, dos, como para ir preparando el sistema para, ante la aparición de los primeros casos por conglomerado, que es el paso previo a tener circulación comunitaria, tener toda la estrategia de testeo y rastreo que permita rápidamente bloquear, hacer un bloqueo localizado, que puede ser para un barrio, puede ser para un departamento de la provincia, puede ser para toda la provincia, para impedir que eso se transforme en circulación comunitaria. Me parece que ahí es un tiempo perdido que estamos viviendo ahora los resultados, de alguna manera. Pensemos que las acciones de bloqueo que se hicieron, en muchos lugares fueron exitosas. Córdoba pudo, durante mucho tiempo, frenar la epidemia haciendo acciones de bloqueo barriales. Acá tenemos el ejemplo de lo que pasó en la Villa Azul, por ejemplo. Ustedes recordarán, en el límite entre Avellaneda y Quilmes, que en cuanto se empezó a ver que crecian los casos, se hizo un bloqueo que duró nueve días en total, ocho o nueve días. Nadie entraba, nadie salía, se les llevaba alimentos a la gente, estaban rodeados por la policía, hubo mucha gente que criticó ese operativo diciendo que era una especie de gueto, etcétera, etcétera. Pero con eso se impidió que la infección se cruzara al otro lado de la avenida, a la Villa Itatí, que es una villa mucho más habitada que la Villa Azul, y hubiera sido un desastre. Y con esos nueve días de bloqueo se logró controlar la situación. Así que ese es un ejemplo, como te decía el ejemplo de Córdoba, cosas que se hicieron en su momento también en otros lugares, de hacer los cierres oportunos. Más que un macro botón rojo, que era la pregunta que me hicieron, lo que hay que pensar es que por ahí hay que hacer cierres parciales en jurisdicciones que lo necesiten. En algunos casos habrá que cerrar barrios, en otros casos habrá que cerrar todo un departamento, en otros casos habrá que cerrar por un tiempo corto, 10 a 14 días, una provincia. Son minis botones rojos, entonces, doctor, para decirlo un poquito más claro. Claro, Luli, porque sería injusto plantear la misma situación para La Rioja, por ejemplo, que para La Pampa, no tenía ningún sentido. Claro. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias por llamarme. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.